Efectivamente, el Volkswagen ID.5, al igual que otros vehículos de la plataforma MEB de Volkswagen, es decir, todos los vehículos de la plataforma MEB hasta el momento, tienen freno de tambor en el eje posterior. ¿Y sabes por qué? Pues porque no necesita tener un freno de disco en el eje posterior. Y no hemos podido comprobar dónde, en un circuito, que es donde realmente se pueden probar este tipo de cosas. Lo pudimos probar en el circuito Jarama. Míralo, ahí arriba lo tienes. Venga, a tope. Aceleramos a tope, a tope, a tope, a tope y luego frenas fuerte. Venga, fuerte. Perfecto. ¿Has visto cómo tensa el cinturón?